Y seguimos con nuestro análisis del cálculo de la fuerza normal. Y ahora vamos a ver una situación bastante interesante. La misma caja que hemos visto en los anteriores ejemplos, pero esta vez supongo que esta caja se encuentra en un ascensor. Es un problema clásico. Tú vas a ver esto en muchos exámenes de ingreso, tal vez a la universidad, etc. Y este ascensor se encuentra moviendo. Por ejemplo, vamos a ponerle una aceleración, no sé, que se esté moviendo hacia abajo. Este ascensor se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Es una aceleración bastante grande, pero bueno. Entonces, este ascensor se mueve con esa aceleración. La caja es la misma de todos los ejemplos anteriores. Es una caja de 10 kilogramos. Pregunta, ¿cuánto valdrá la fuerza normal? ¿Hay fuerza normal? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay una superficie de apoyo. La caja se está apoyando en la base del ascensor. Ahora, aquí ocurre algo bastante interesante. Por ejemplo, en alguna caricatura o en alguna película se ve esta situación. Si el ascensor va con una fuerza tremendamente grande hacia abajo, entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que está ahí dentro? Imagínate, ¿qué es lo que pasaría si este objeto va muy rápido hacia abajo? Pues la persona como que se quedaría así pegada en el techo. ¿Verdad? Entonces, se perdería la fuerza de apoyo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en una situación más real. Esta caja podría ser también una persona, ¿verdad? En un ascensor. ¿Qué pasa con la fuerza de apoyo en el ascensor? Ya sea cuando el ascensor va hacia arriba o hacia abajo. Pues vamos a hacer simplemente el análisis. Vamos a hacer el análisis nuevamente. Aquí el diagrama de cuerpo libre. Ya lo he dicho. Esto es fundamental. Esto es lo más importante. En este diagrama radica el éxito de todo tu ejercicio. Ahora, ¿qué fuerzas existen sobre esta caja? Pues la caja tiene una masa. Por lo tanto, tiene un peso. Ahí está. Está apoyado. Por lo tanto, hay una fuerza normal. También ahí está la fuerza normal. Y no hay nada más. Ninguna otra fuerza. Entonces, esto se parece demasiado al primer ejemplo que hemos dado de fuerza normal, ¿verdad? Fíjense, el DCL es prácticamente el mismo, con una diferencia. En este caso, hay una aceleración. Y esa aceleración está yendo hacia abajo. Y eso va a ser toda la diferencia. Entonces, vamos a hacer el análisis. La segunda ley de Newton me dice, fuerza neta igual a masa por aceleración. Estamos suponiendo que estamos hablando de la fuerza en el eje Y. Ahora, la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas. Todas las fuerzas que vayan en el sentido de la aceleración son positivas. En este caso, sé hacia dónde va la aceleración. Va hacia abajo. Entonces, ya no puedo suponer. Sino directamente, yo digo que la aceleración va hacia abajo. Y todas las fuerzas que van en esa dirección son positivas. Todas las fuerzas que van en sentido contrario son negativas. Y eso es igual a masa por aceleración. En todos los anteriores ejemplos, esto era igual a cero. ¿Por qué? Porque el objeto no se movía hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Pero en este caso, esto es diferente. En este caso, todo el ascensor se mueve hacia abajo. Y este objeto está apoyado dentro del ascensor. Por lo tanto, ¿cómo se va a mover el objeto para un observador que mira desde afuera? Pues el observador que mira desde afuera va a ver que el objeto también está yendo hacia abajo, al igual que el ascensor. Entonces, el objeto tiene una aceleración hacia abajo que va a ser esta misma aceleración. Esta aceleración, que es del objeto, va a ser 2 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. ¿Listo? Con esto vamos a sacar el valor de la normal. Entonces, yo voy a despejar la normal. La voy a dejar aquí. Aquí va a ser masa por aceleración menos el peso. Y aquí... ¡Ah! Ojo, casi cometo un gran error. Menos el peso, ¿verdad? Pero este es menos la normal. Porque simplemente el peso se vino al otro lado con negativo. Lo voy a multiplicar todo por menos 1 para que la normal se vuelva positiva. El peso ahora va a ser positivo y la masa por la aceleración va a ser negativa. Entonces, el valor de la normal, el peso es igual a masa por gravedad. Ya sabemos eso. Si tú no sabes bien eso, ve los anteriores videos. Estos videos los hago suponiendo que ya has visto los anteriores. Entonces, esto, masa vale 10. La masa del objeto vale 10. 10 por 9,8 que vale la gravedad es 98. Ahora, la masa del objeto nuevamente vale 10. Por la aceleración que vale 2. Pues 10 por 2 va a ser 20. Y la fuerza normal, en este caso, para el ascensor va a ser 98 menos 20, 78 newtons. Como tú puedes ver, la fuerza normal, cuando el objeto estaba quieto, eran 98 newtons. Ahora, cuando el objeto está dentro del ascensor y el ascensor está yendo hacia abajo, como que esta aceleración hacia abajo hace que haya un pequeño despegue. O sea, se despega un poco la caja de la base. Y eso se puede demostrar al calcular la normal. La normal vale menos. Significa que hay menos apoyo. Algo también bastante interesante. Imagínate que aquí hay una balanza, que esta caja está sobre una balanza. Esta balanza va a medir los 98 newtons. Bueno, y en base a eso, 10 kilogramos. Al dividirlo entre 9,8, va a medir los 10 kilogramos en tierra firme, por así decirlo, para la caja. Pero, si esta balanza tú la pones en el ascensor y ves cuánto va a medir esta balanza. Estoy diciendo esas balanzas donde nos pesamos, ¿verdad? Unas balanzas que son más o menos algo así. ¿Cierto? Entonces, normalmente debería medir 10 kilogramos. Pero, en este caso, la fuerza de apoyo vale menos. Esa fuerza de apoyo es lo que mide esta balanza. Cuando tú pones un pie sobre la balanza, lo que mide es la fuerza de apoyo. Como la fuerza de apoyo vale menos, entonces esta balanza, para esta situación, también va a dar una medida menor. Podemos nosotros analizar un poquito esto. Si lo dividimos esto entre gravedad, normalmente la balanza está diseñada para calcular directamente el peso. Recuerda que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, para calcular la masa, lo único que hace es calcular la normal dividido entre la gravedad. Ahora, la normal vale menos. ¿Cuánto de masa medirá una balanza colocada aquí en el ascensor para este objeto? Pues simplemente divido la normal entre la gravedad y me va a dar, lo vamos a ver en un instante. 78 entre 9.8, 7,95. Entonces, 7,95, ¿qué cosas? Kilogramos. Esta es la medida que esta balanza me daría para este objeto cuando el ascensor tiene una cierta aceleración hacia abajo. Es decir, ya no me va a dar su masa real, que son 10 kilogramos. Bastante interesante, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar esa medida dependiendo de la aceleración nada más? Bueno, eso era un dato extra que queríamos calcular, no era lo que nos pedía el problema. Vamos a ver una pequeña variante. Vamos a suponer ahora un inciso B. Vamos a suponer que este era el inciso A cuando está yendo hacia abajo y ahora un inciso B. En el inciso B, la aceleración que va a ser igual 2 metros por segundo al cuadrado va a ir hacia arriba. Entonces, antes de realizar el ejercicio, cuando la aceleración va hacia abajo, la balanza me mide menos de lo que mide en tierra firme. En cambio, cuando va a ir hacia arriba, nosotros si el ascensor va muy de golpe hacia arriba, sentimos como una presión, algo como que nos empuja más contra el piso. Por lo tanto, va a haber mayor presión y seguramente la normal va a ser mucho más grande en este otro caso. Entonces, lo vamos a hacer bastante rápido. Como tú puedes ver, el DCL va a ser exactamente el mismo porque solamente van a haber dos fuerzas. La única variante va a ser que la aceleración va a ir hacia arriba. Entonces, lo vamos a graficar. Lo haremos bastante rápido porque esto es bastante elemental también. Y hacia abajo va a estar el peso, hacia arriba va a estar la normal y la única diferencia es que ahora la aceleración va a ir hacia arriba. Entonces, yo hago, lo voy a hacer esta vez mucho más rápido. La fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Todo lo que vaya en el sentido de la aceleración es positivo. Todo lo que vaya en sentido contrario es negativo. Eso es igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí calculamos que la normal va a ser igual a la masa por aceleración y más el peso. Y yo puedo poner que el peso es directamente mg. Muy bien. Entonces, aquí el valor de la normal me va a dar masa por gravedad. Esto es 98. Y masa por aceleración 10 por 2 es 20. Por lo tanto, la normal me va a dar 118 newtons. Y tal como lo supusimos, la normal ahora me da una medida más grande cuando la aceleración va hacia arriba porque nosotros sentimos una especie de presión, ¿verdad? Muy bien. Un detalle más. Antes de terminar este videíto, ¿qué pasaría con un inciso C? Un inciso C donde me dice que la velocidad a la que se mueve el ascensor es 2 metros por segundo y es una velocidad constante hacia arriba. Lo vamos a poner aquí abajo para no confundir mucho. El inciso C me dice que la velocidad es constante y va a ser igual a 2 metros por segundo. ¿Qué significa velocidad constante? Lo vamos a hacer bien rápido. Primeramente, ¿el ascensor está subiendo? Sí, se está moviendo, pero no acelerando. Es decir, a la misma velocidad en todo momento. Ahora, velocidad constante significa aceleración 0. Y aceleración 0, si no hay aceleración es porque no hay una fuerza neta. Fuerza neta 0. Y si yo hago el DSL, pues va a ser exactamente lo mismo. Normal menos peso igual a 0. En este caso, ¿por qué? Porque la fuerza neta es igual a 0. Y la normal va a ser igual al peso y la normal va a ser igual a 98 newtons. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿el ascensor puede estarse moviendo? Sí, pero si no está acelerando, entonces va a ser igual como si tomáramos la medida en tierra firme. A mí me parece bastante interesante. Puede moverse hacia arriba. También puede moverse hacia abajo. Si se mueve con velocidad constante, entonces no hay ningún problema. Aceleración 0, fuerza neta 0. Y la misma medida que en tierra firme. Hagan el experimento. Agarren su balanza. Súbanse a algún ascensor. Y fíjense cuánto les va a salir la masa, ya sea cuando el ascensor va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, espero que se haya entendido. No es muy complicado. Repasen, vuelvan a hacer estos mismos ejercicios. Y nos vemos en el siguiente video.